Mi cama suena y suena No me importa que usted sea mayor que yo, pero yo lo quiero en mi cama Papi, yo me siento tuyo y yo sé que tú te sientes mío Dile al noviecito tuyo que es una porquería Hola mis niños, ¿cómo están? Yo soy Mariana y sean bienvenidos a mi canal Quiero decirles que me he puesto a analizar las tan profundas letras de canciones de instruidos autores como Maluma Nicky Jam, Daddy Yankee, Natty Natasha, Becky G, entre otros Y después de deleitar mis oídos decidí que hoy me voy a la calle a poner en práctica esa técnica que usan esos experimentados reggaetoneros para conquistar Y así ver la reacción de los afortunados que pueden escuchar tan sabias palabras de mi boca Vamos a ver cuántos corazones podemos conquistar con estas maravillosas frases de nuestros ilustres poetas y cantantes modernos Vámonos pa' la calle Ok, ok chicos, ya estamos en la calle No sé cómo voy a aguantar la risa, pero ahí vamos Acércate que quiero decirte algo Acércate que quiero decirte algo, baby Tengo toda la tarde viendo y admirando tu flow Solo presta atención y baila conmigo el dembow Si te quieres ¿Bailas conmigo? Sí, ¿por qué no? Baila pues, baila Pa' arriba, pa' abajo, lento, 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 pa' arriba, pa' abajo, lento, 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 a chomar Papi, yo me siento tuya Y yo sé que tú te sientes mío Yo no la conozco Dile al noviecito tuyo que es una porquería Es mío Es mío, suéltalo Es mío Mira, no te resiste que tú sabes que tú me conoces Ella es una porquería, déjala Vente conmigo, vente conmigo Vente conmigo Ah, me vas a negar, me vas a negar Yo no sé si tú me quieres Pero a mí me va y me viene Porque yo Te quiero para mí solita Yo no sé si tú me quieres Pero a mí un mamá me viene Porque yo te quiero para mí solita No quiero sonar intensa Pero dime si me piensas Porque yo te quiero para mí solita ¿Van a eso? ¿Van a eso? ¿Para qué? O sea, a las de visita Yo te vi y dije Lo quiero para mí solita ¿Tienes ese Pokémon? No sé Pero me reunimos un día Así No quiero sonar intensa Pero dime si me piensas ¿Cómo te puedo no respetar así tan rápido Si no nos vamos a hablar O no nos conocemos bien? O sea, así Pero es que yo te quiero para mí solita No te puedo decir eso Yo te quiero para mí solita Ella nunca supo amarte como yo lo sé Ella no conoce cada espacio de tu piel Sé que no soy perfecta Pero te diré Que ella no sabe tratar a un hombre Ella no sabe amarte como yo lo sé Ella no sabe cómo tratar a un hombre Pero ¿por qué se ría? Te estoy diciendo que tú no sabes tratar a un hombre Está bien ¿Te parece bien? Sí Ay mis niños Allá adentro hay un gordito que está De rechupete Ando buceando Pensando Encontrando una forma De ser contigo Un par de horas No se quiera hacerte mi señora Y no te preocupes Luego vemos si funciona No pasas Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Y tú? Sí Hola Vanessa, mucho gusto Ando buscando Pensando Encontrando una forma De estar contigo Un par de horas Y es que quiero hacerte mi señora No te preocupes Lo vemos si funciona Pero no me ignore No me ignore Ok Al cabo que ni quería Esta menor que usted lo quiere conocer ¿Quién? Esta menor que usted lo quiere conocer Conózcame pues Mucho gusto Por su forma de actuar Me va a enloquecer Está bien Lo tengo en mi soñar Y acaricio su piel Le tengo que confesar que No me importa que usted sea mayor que yo Pero Yo lo quiero en mi cama Caramba No malinterprete mi intención Pero es que no aguanto las ganas Está bien Excelente Por eso he venido a decírselo Hoy lo quiero en mi cama No 84 mil Dame un chance Ah no mi amor Dame un chance No yo estoy casado Tengo hija Tú eres una niña muy linda Tienes jóvenes por ahí Excelentes Que te pueden querer mucho Pero es que está menor Que usted lo quiere conocer Solo por curiosidad Te tengo que preguntar ¿Te lo dejas o te lo vas a llevar? No ves que lo tengo que usar Contigo y con otras más Prometí Mi cama suena y suena Solo por curiosidad Te tengo que preguntar ¿Me lo dejas o te lo vas a llevar? ¿No ves que lo tengo que usar con otra? Teatro Mi cama suena y suena Mi cama suena y suena ¿Qué piensas de que mi cama suena así? Es que debes cambiar ¿Te preocupas? Debes cambiar ¿Pero cómo suena tu cama? Normal Mi cama suena Oye, no sé cómo ser Mi cama está mala ¿Eso se osombró en otra cama? Debe Pero las camas están muy caras Dormiré en el suelo Bueno, dormiré en el suelo Adiós Chalo ¿Qué te pasa? ¿Respeta? No te voy a traer más que me grabes ¿Te pasa? No, deja Deja Dime cómo guardar Dime cómo guardar Para desprenderme De este frenesí Esta locura que siento por ti Con esta química que haces en mí Y ya no puedo Ya no puedo Vuelve, por favor Una broma, chavo Mira la cámara ya Gracias Chócala Es una broma Saluda a la cámara Mentira, es una broma Saluda a la cámara ya Mentira, es una broma, chicos Miren a la cámara ya Es una broma Muchas gracias Gracias Chao, chao Es una broma Mira la cámara ya Saluda, saluda Gracias Es una broma, gracias Mira la cámara ya Ay, pero ven acá No me puedes dar tu número ¿Cómo te llamas? No me puedes dar tu número ¿Qué sea? Mi número Bueno, si tú me llamas Nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama Sin pijama, sin pijama Bueno, como tú quieras Anota ahí, anota ahí 0414 0444 555 555 Sin corriente Todavía no espero Que le haya dicho El señor mayor de la tienda Que lo quiero en mi cama Ay, Dios mío No, no puede ser Me estoy muriendo de la vergüenza Ustedes no se imaginan Lo que sentí en ese momento O sea Quería convertirme en avestud Y meter la cabeza Bajo la tierra Uy, no Gracias a Dios Me topé nada más Con hombres Que se portaron muy respetuosos Es primera vez Que me acerco Un extraño En mi vida A decirles Esas palabras Qué horrible Es que ni siquiera Un chico que me guste demasiado Me le acercaría A decirles esas cosas Espero que valoren El esfuerzo que hice Aunque les tengo que confesar Que bueno Me divertí bastante Haciendo estas bromillas Es más Si este video Tiene muchos likes Voy a hacer Conquistando chicas En la calle Con letras de canciones ¿Les parece? Ay, ay, ay En lo que me estoy metiendo Vale Por su culpa No sé si quiero Que le den like Este video o no Bueno, sí, sí Revienten ese botoncito De like Obviamente también Te tienes que suscribir A mi canal Y activar la campanita De notificaciones Para que YouTube Te avise Cuando suba un nuevo video Porque si no Te va a ir mal En el amor Como yo Que no tuve suerte hoy Por aquí Nos vemos En un próximo video Pero mientras tanto Les dejaré mi Instagram Por aquí abajito En la descripción Para que me sigan Adiós Mua